yo me gradué en el estado de julia en una ciudad que llaman bachaquero eso es un instituto militar que se formó para formar valga la redundancia mano de obra capacitada para la industria petrolera nosotros íbamos a trabajar para aquellas fechas se llamaban maravén lagobén menebén piqueven filiales de petróleo de venezuela por esta pdv pero ya finalizándose en la graduación de nosotros llegó una comitiva del dcpd de la morita de estado de agua que se encargaba de formar los instructores a nivel nacional y bueno éste me plantearon eso que de que había que formar instructores hacía falta instructores a nivel nacional y yo pues agarré esa me fui por esa por ese camino en vez de la industria petrolera cosa que a veces me la petróleo no sí pero a mí me gustaba lo que era la formación profesional y yo sabía que iba a formar gente para el trabajo acá en el inicio de ahí estuve en maracay en maracay cuando me informaron que me viniera para el estado portuguesa específicamente el centro de formación industrial aure este llegué aquí me enviaron y me inicié aquí pues con ya como instructor regular este vengo del estado zulia yo aquí para el estado portuguesa este estoy y porque precisamente el ince cuando hubo la necesidad del del instructor de operario de máquina herramienta me envió para acá donde esto me ha servido de mucho beneficio porque cuanta gente ya hay uno formado solamente no para el estado portuguesa sino para el país donde yo sé que hay buenos torneros buenos prestadores gente que es productiva luego bueno también los beneficios que he tenido aquí por medio de mi familia mis hijos uno trae los misión son mecánicos industriales tengo hijos que torneros entonces también mi familia se benefició porque yo me ingresé aquí en el año 84 a la fecha 40 años y aquí en el interés este si salí en el año 2013 por una discapacidad visual de la cual me hice una trasplante de córnea y salió mal y una vez que fue el amor que tengo al ince y a mi profesión yo venía para acá para el ince y entonces la gerente pues éste me ofreció a la serie de vello me ofreció que tenía el taller aquí que si yo podía pues seguir aquí el manteniendo ese taller aquí y bueno ya acepté y bueno aquí estoy otra vez nuevamente este formando mano de obra capacitada para el país gracias a nuestro presidente nicolás maduro que están políticas de formación que se van que van saliendo tenemos esperanza de que saldremos adelante y así sea con la guerra económica usted como sea nosotros podemos adelante el ince para mí en mi vida 40 años este de aquí yo me mi familia toda mi vida aquí era mi primera casa porque como siempre digo este yo a mi casa lo que iba a dormir verdad este salía a las 7 de la mañana llegaba a las 5 de la tarde prácticamente lo que iba a dormir la casa entonces mi 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 primera casa era prácticamente el ince porque mi casa era lo que iba a dormir esto es muy importante y de una institución tan prestigiosa que es lo que pone el motor que pone a mover las máquinas del país ojalá que me queden 40 años más para seguir formando muchachos que esta es la gran satisfacción que se pueda llevar un destabilidad él nos ha enseñado todo lo que hemos aprendido aquí en lo que llevo casi un año y me siento muy agradecido también con el estado de darme esta oportunidad de pertenecer a esta hermosa institución al lado de mis compañeros quiero darle quiero darle a entender que este proceso de formación ha sido una nueva experiencia en mi vida desde pequeño he visto la mecánica como algo un poco complejo pero desde que llegó el profesor me extendió esa mano me dijo tienes que hacer esto así esto se hace así este es el objetivo principal de esto como reparar las cosas nuestra función como mecánico es brindarle mantenimiento a estos equipos a estas maquinarias que necesitan de nuestro de nuestra operación nosotros somos operarios en primer lugar el profesor nos ha explicado cómo funciona este el sistema de la maquinaria del torno hemos trabajado de forma con torneo cilíndrico hemos hecho roscas también hemos cilindrado y nos ha explicado un poco de las partes del torno luego pasamos a la fresadora la fresadora este ahí podemos hacer ranuras y también engranajes que nos sirven para hacer los engranajes de los de los de los de los equipos verdad también hemos pasado a distintas áreas como lo es la soldadura que yo desde que llegué yo no yo no sabía soltar mi papá este mecánico mi papá este él también formó parte dice pero fue un breve un por un breve lazo pero cuando yo agarré por primera de la soldadura yo me dediqué el profesor esta fue nuestra primera prueba y nos dijo que practicáramos cada quien este tuvo su oportunidad y yo me sentí bastante como satisfecho con lo que estaba haciendo lo que estaba logrando además también de formar parte de de cómo usted cómo decirlo de esta institución y también participar en cada actividad entre esas unas de ellas está inces la formación técnica es ahora